Más Difícil 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 Un yo, sofá, se olvida que haya gente Tengo los, la verdadera voz, la que tira duro la cara como fiela feroz La que se defiende y dispara, que me tira, que me arroba Se mira de espalda y me lo paga Se siente segura porque cuando baila y huye El bello me pide que le suelte la cabucha, que no le huye Que los tragos sigan aumentando, que no le huye Y la nota ya la está subiendo Quiero cogerte y darte, poco a poco lentamente trabajante Para sentirte y agarrarte, amarrarte y en la cama torturarte Quiero comerte y abrarte, es lo que tú quieras voy a complacerte Para sentirte y agarrarte, soy el único que puede controlarte Toda la noche, arriba tú debajo de mí Toda la noche, para que no te olvides de mí Para mí definitivamente tú haré Una seducción sexual Cada vez que yo me tengo a tu cuerpo Se siente como una atracción fatal Con ese tumbao' pa' que ella puede matar Una seducción sexual Cada vez que yo me tengo a tu cuerpo Se siente como una atracción fatal Con ese tumbao' pa' que ella puede matar Se le da el tumbao' pa' cuando se minea de lado a lado Un flow, se afuado Lo mire y le quito caliente Se le da el tumbao' pa' cuando se minea de lado a lado Un flow, se afuado Lo mire y le quito caliente You know what time it is, homie It's the boy de la ghetto, de la cheese El jefe de la versatilidad Aquí en Los Vaqueros Con Yandel WWE Record Masacrando la competencia El movimiento Comenzó ya Nosotros somos el futuro Tiny Toon Dime que esta noche yo quiero soltarle el grave DJ Blass Dime que esta noche yo quiero soltarle el grave Lamentablemente eres víctima de este abuso musical W con Yandel de la Yeezy Marioso Yela Tiny Toon Yela Yela Dime que no tengo que tirarte